Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la parte 18 ya del GTA V Deciros que este vídeo ya lo he grabado, me ha fallado y ya lo he grabado He hecho transmisiones porque en realidad el que he grabado lo he hecho con otros personajes O sea, lo he hecho con el Franklin y con el Trevor Y he hecho transmisiones, entonces para no grabar el mismo vídeo justo después Porque lo estoy haciendo justo después de que me haya fallado Pues voy a hacer otra misión, no tenía previsto, como os digo, hacer esta misión del Michael Porque como veis, solo tengo una con el Michael y con los otros tengo más Entonces tenía previsto, que es lo que he hecho, hacer misiones con los demás Pero como se me ha jodido, pues ya os digo, para no repetirlo exactamente al instante Pues haré esta Bien, lo que es esta mierda Nosotros tratamos tu problema de inmigración, lo que sea, lo que sea Nosotros somos straight Oh, absolutamente, sí, 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 te mataste a gente, te torturaste a gente Comité una litana de otros crimes, oh, somos tan straight, tú y yo, somos arros Davey, no puedes hacer nada sobre este turd Sí, Dave, lo que puedes hacer sobre mí Aquí es Trevor Great, looky, looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity! Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying? Oh, you're good. The three cunts Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt Not, uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets That's how they get paid! It's a major problem And now they've secured some... funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs Who doesn't? We think they're gonna use this money to finance a war on our streets And we need you boys to requisition that money for us The bombs are leaving the terminal in an armored car Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way It's not my concern I cannot allocate any more resources to this You'll be fine Fuck you, Dave Nice work, Slick We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us You know, fuck you Hey, hey, look, man It is what it is Now how the fuck we gonna get this done? I don't know I got it Classic Blitz play It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles Trash truck the block Toe truck the sack Get some disguises And we're golden We just got a hope like hell These are the kind of agency men that don't carry a panic button with them They are? We deal with them If and when If and motherfucking win I will keep my eyes peeled, General No, no, no I don't know Dave y ya está. Vale, pues en verdad bueno, al final no iba a repetirlas, pero en vista de que esa es cortísima y hay que preparar el de esto, pues vamos a hacer otra. Vale, pues ya veis me han dado las misiones para empezar el golpe pero como que no voy a hacer ya el golpe porque el otro lo hicimos hace nada, así que voy a hacer, aunque me joda porque voy a repetir la misión que como ya os he dicho he acabado de grabar hace nada, pero bueno tendré que hacer esa porque es lo que hay, no hay otra. Bueno, a ver, ahí han salido como veis un montón para hacer del golpe, pero es que ya os digo no voy a prepararlo ya, ya, porque es que si no el otro lo hicimos hace nada. Bueno, en verdad ya veis, como son misiones conjuntas, ahora lo... ¡Oh, Dios! Ahora me han dado nueve, pero porque me han dado estas cuatro, pero igualmente representa que al ser misiones conjuntas pues le baja la misión a todos. Se le hace la misión por todos. Vale, venga, vamos a hacer esta. Esta está bastante bien, ya os digo, ya la acabo de hacer pero bueno, al menos está bastante bien. Anda, si vienes con el Franklin no se ve todo el diálogo, solo se ve un trozo, ¿eh? Está bien eso, está bien. Yo dije, lejos, tú dije, lejos, yo dije, yo dije, become un doctor, tú dije, become un paciente, yo dije... ¿Quién es eso? ¡Hola, Missy! ¡Wow! ¡Franklin! You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried-up ass sister. ¡Shut the fuck up! ¡Shut the fuck up! ¡Hum, hum, hum, hum! Here, darling, why don't you go get yourself something nice, okay? ¡Thank you! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! I said something nice, not expensive. ¡Hum, hum, hum! ¡Qué fucking thing! I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stretch thing, man. Fuckin' beautiful. Perfecto. It's a gangbang. Let's go. Come on. Let's go. Come on. Lo bueno es que es lo que os he dicho, que si vienes con uno se ve una cosa y si vienes con otro se ve pues toda la conversación. En verdad no os habéis perdido gran cosa, pero bueno, lo bueno de la conversación que se le ve al Franklin es que le empiezan en la mar y le empiezan la tía a decirle que cómo ha cambiado, que ya no es un pandillero, que no sé qué, y le empiezan a echar la bronca por eso, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando? Le empiezan a echar la bronca por no ser pandillero. Y bueno, y como ya veis esta misión, vamos a la zona del barrio, pues donde estaba I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you in stress consign. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh, first rule of business. Hey, since we're out here banging, either of you got some dust? Food wanna get butt naked? Ooh, I'll get whatever it takes me home, boy. Homie's crazy, man. So I've heard. Ya lo veis, aquí estamos en Grove Street. Es la zona donde, como digo, vivía el CJ, el de San Andreas. Pero lo que, claro, representa que han pasado 20 años o más incluso. Y está posible cambiada la zona. Ya veis que la casa no es igual. Y además, joder, también, ya veis, antes estaban todos los de Grove Street. Y ahora está plagado de vagos. Pero plagado, ya lo habéis visto ahí. Nada más entrar, está plagado. Vamos, Franklin. Vamos, Franklin. Hey, be on point, this fool janky. Curio service. Packers to collect. You got the grip? President accounted for. You like that, huh? Now we're talking. Vanda que, la mar, la mar, menudos lios, tío. Te llevas entre manos. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we're leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me, give me the, give me the, give me the back. Wow. What the fuck? ¿Cómo ha cambiado el barrio, eh? Encima las intentan estafar. Send a mother fucking drywall. Hey, we got some mother fucking boss remorse out here. You can't fucking hustle or hustle. Como pano, cabrón, que más timado. Ya verás, ya. A por ellos. Vámonos, cámbiame al trevor, venga, cámbiame al trevor, que vamos a tope. Venga, tope. No me va a quedar ni uno. Grove Street. Está plagado de vamos, tronco, Grove Street. Venga, a por ellos, a por ellos. Desata la furia. Vale, viene uno por ahí, pumba. Viene otro por ahí, pumba. Ahí hay otros dos. Va, recarga. Ah, vale, le he dado perfecto. Pensaba que me le iba a dar a ese también. Venga. Por aquí viene otro. Que ya lo han matado ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más? Quiero enemigos. Quiero muchos enemigos. Joder, potra tienes con la valla, tío. Que no te hayan dado los perdigones. Eso es fuerte, eh. Es suerte, tío. Venga, muerto. 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 ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Caen como moscas cuando el trevor se enfada. Ahora. Venga, siguientes. No sigan saliendo. No tengo problema en matarlos a todos. Venga, fuera. Ah, cabrón. Ahora le ha rozado. Perfecto. Para tirarlo al suelo y luego matarlo. Vale, venga. Avanzamos. Que ellos están avanzando. Aunque son muy machotes, eh. No veas, no veas. Cómo avanzan de rápido. Vale, muerto. A este ya lo han matado ellos. Casi, vamos. Aquí hay otro que está medio vivo. Buah, mi vida. Aunque está medio muerto soy yo ahora que me pico. Venga, venga. No. Que viene a por mí. ¡Plas! Muere, muere. Aunque estés lejos. Que yo sé que esto puede con todo. Ala, lo he tirado al suelo otra vez. Toma ya. Venga, vamos. Venga, ese también. Muerto. Vamos, vamos. Poco a poco y sin que me maten. Venga, otro muerto. El otro sigue estando ahí detrás. Muerto. Venga, perfecto. Vale, ahí arriba hay otro. Vale, venga, venga. Vamos, vamos. A ver, a ver. Ahora viene la policía y todo. ¡Uf! ¡Vamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! Ya era hora, la mar. Ya era hora. Corre, corre. Sigue la madre. A tope. No quiero ser clasado en mi primer vuelo. ¡Dale al río! ¡Vamos! Vamos a morir. No, hombre. Tranquilo. Hostia, hasta si vas con otro personaje cambia el de esto. Porque si hubiese ido con el Franklin también, aquí hubiese cambiado lo que decían. Porque hubiesen explicado que este está aquí rodando. Bueno, ya se ve que está rodando un videoclip. Pero además hubiesen explicado quién es. Bueno, es un rapero, ya se ve también. Y explican un poco nada. Dicen cuatro cosas, eh, nada más. Venga, venga. ¡Vámonos! ¡Ey, mira, tenemos un pasajero! ¡Vamos, una pasajera! ¡Y, mira, tenemos un pasajero! ¡Dios, ya la han matado! ¡Me han intentado, ahora me han dado a ella! ¡Vámonos, vámonos! Venga, celega, celega. Sigue a la madre. ¡Anda, que menudo pollón, menudo pollón nos mete! ¡Es la madre! ¡Vámonos, vámonos de ti! ¡LSTD, ¡get out of the water! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Sí, se lo sabía! ¡Jum! ¡Aleast, you got to me, MC Cliff! ¡Jack, that motherfucker! ¿Eso es quien era? ¡Un pequeño brush con otro celebrity! ¡They block too! ¡Sí, soy como un imán! ¡Ey, si es la que! ¡Race a estos, motherfucker! ¡Nos estamos raciendo, ¡eh, idiot! ¡Raciendo a los chicos que nos intentan matar! ¡Me quiero decir, otra vez! ¡They got Seasark racers all over the city! Y bueno, ya veis, ahora justamente, pues me han desbloqueado las carreras con las de esto, con las motos de agua Así que también ya veis, pues al igual que os dije, las secundarias te desbloquean cosas Pues las principales, o sea, claramente, vamos, también te desbloquean cosas Venga, la mar, vámonos, vámonos Anda que por eso, tío Esto ya lo he dicho en el otro vídeo, que me ha fallado Mira, el tío, vamos a escapar hacia donde se va, ¿eh? Si es que es el gigante, vamos, la mar Vamos a ir por donde antes Que ha funcionado Vamos, corre la mar, corre, corre Corre la mar Si antes ha funcionado, ahora también Si, claro, es que es lo que estoy diciendo Es que eres tonto Necesitamos un vehículo Liante Me cago en la leche Es que... Necesitamos un vehículo, dice, claro Esto jode Esperemos parar aquí en medio de la nada Vale, va, a ver si con un poco de suerte Como digo, me pasa como antes Y por aquí me he conseguido escapar A ver, a ver Parece que no, puto helicóptero Me está disparando Si no te vayas por tu cuenta Corre Es que a la vez que nos disparan No, ahora no he tenido tanta suerte Antes Puto helicóptero he conseguido que no me viera Vale, ahora, ahora se está pirando Va, a ver si con un poco de suerte Como digo Consigo escaparme al final Se ha caído por estar muy cansado Vale, va, pues no corras más Vale, va Y ahora tranquilidad Que se me vaya la policía Y ya está Anda que la mar, de verdad, tío, eh Eh, eh, eh Hay una policía por ahí arriba Menudo lío la mar, tío Menudo lío Nos pegan el palo Nos intentan matar Luego encima la policía Si es que la mar, la mar, eh Por favor, que no bajen Por favor, que no bajen Que sí que vienen, que vienen Que vienen, loco ¿Dónde están? Están en el otro No sé dónde están Pero madre mía Están cerca, cerca Venga, va, va Que se vayan Vale, ya está Justo, justo a tiempo Llévame al barrio Te voy a dar una liante Si es que Váyatela La mar, tío La próxima vez Mira mejor A ver a quién le compras las cosas A ver Eh, eh, eh Muy bien, la mar Muy bien, muy bien Algo que haces bien Te dejas atropellar Para que lo cojamos Muy bien Así me gusta la mar Joder Si sabes hacer cosas y todo, tío Va, sube Díganme algo ¿Qué es eso? ¿Por qué no eres como Head-to-Foot en verde Con los balas Como Head-to-Foot en verde Man, eso es viejo Man, no, no, no No, no, no Oh, sí ¿Cómo sabes ¿Qué side alguien está en? Man, tú solo sabes Los balas Podemos wear A purple hat O, como un vestido Con un vestido Con un vestido En él O, como un vestido Con un vestido Con un vestido Para la bala Y tú sabes Como nos llevamos En las familias Nos rockamos Los fútbols Con los fútbols Con los fútbols Con los fútbols Ok Man, everybody Already know Where everybody is It's just the law To say Certains gang insignias Make you part Of some Vast criminal Conspiracies And shit They just want To hit you With that Rico chart So Am I like Families now Nah You You're just A weird crazy Dude No es más Que un tarado Muy raro Le dice Que cabrón Mira que te dejo aquí Mira que te dejo aquí Tirado Te lo digo Un tarado Muy raro Cabrón Mira que te dejo aquí ¿Y tú qué? Tú no eres quién Para ir hablando Mucho Joder con la policía Macho Ahora sí Pero vienen Por todos lados Vale Por aquí A ver si Con un poco de suerte Me consigo escapar Que es que los cabrones Me han pillado Que he robado el coche Y por eso Me han vuelto a pillar Ey nigga ¿Qué haces? Deberías estar jugando Pero estás ahí Como no sé Mirando las musarañas Nigga Ey nigga Venga va Que se vaya la policía Y dejo a la madre En su casa Oh Oh No me atropelles Loco Vale Venga Encima perfecto Estoy justo al lado Vamos a hacer una locura Agárrate Toma ya Vale A ver Por aquí puedo salir Vale Pues toma ya Misión completada Ya está Ya hemos completado esta No está mal Hemos visto el otro trocillo De momento No está mal No está mal Y me he fijado Y joder Aunque O sea Repitiendo las misiones Es como en el GTA IV En el GTA IV ya pasaba Te van saliendo Ya os lo comenté Creo eso Te van saliendo Diálogos diferentes Porque antes Han hablado Del CJ La otra vez La primera vez Que lo he grabado Han hablado del CJ Pues diciendo Ah Él se fue A una mansión No sé qué No especificando Diciendo el CJ Pero sí que Vamos Se ha notado Que estaban Claramente Pues hablando De él Se ha notado muchísimo Vale pues No sé A ver Qué más podemos hacer Qué más podemos hacer Y bueno También Deciros que representa Que decían Oculta el vehículo En una ubicación discreta Para usarlo como vehículo Ah vale Esto lo puedo usar Vale pues En cualquier sitio Representa Ah no Vale no Vale no Esto es lo de las H Vale Pues este mismo Total Para la huida Yo me acuerdo Que aquí tampoco Hace falta Mira aquí Tengo uno cerca No hace falta un cochazo Lo que os decía Nada Cuentan cuatro cosillas Del CJ Pero poco Dicen eso Que se fue Por ahí Que se fue Cuando vive en Los Santos Pero en la parte de arriba Que vive ahí en Winniewood O sea en Hollywood Pues eso Ah no Esto Pues a ver Deja el coche En un lugar discreto Pero en teoría No hay que dejarlo Uno de esos A ver voy a probar En un lugar discreto Aquí mismo ¿Te vale? Ah vale Es verdad Había que llamar Vale ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale Había que Darle a contactos Llamar Al Michael No Entonces ¿Cómo era lo del coche? Anda Anda ¿Puedes llamar a tus amigos? Anda Ah no Ah es para ver el perfil Ah vale Vale Hola Ah vale Esto es nuevo Esto como Es día uno hoy Pues lo han actualizado Ya sabéis que ha salido online Pero de momento no se puede jugar Y anda Te salen aquí tus amigos En el móvil No me había fijado Vale pues A ver El puto coche ¿Cómo lo dejo? Es que yo recuerdo Que era llamando Creo Que era llamando A uno de ellos A ver si me lo ha puesto Que seguramente Me ha puesto como informe A ver Ayuda Puedes usar esta ubicación Para el vehículo de huida Elige opción Marcar Ahí Marcar ubicación De huida Al llamar a Michael Vale vale Pero entonces Representa que esta zona No vale Supongo Porque solo me vale Solo puedo poner que dar Vale pues Vamos a ponerlo Ya que se En cualquier otro sitio A ver Es que la verdad No se Es que es lo mismo De siempre Ya sabéis Hay muchísimas misiones Y no se Pues donde lo escondí La otra vez Aquí a lo mejor Vale En un parking No se Aquí mismo tío Ahora No esta suficiente Escondido Si aquí Vale justo Aquí puedes Vale Contactos Michael Y veis Ya sabía yo Es que sabía yo Que era algo del teléfono Pero no sabía muy bien Como era exactamente Me acordaba Ala Ya tenemos el coche de huida Un poco una cacharra Pero bueno Ya hay coche de huida Y al menos Pues mira Ya hemos hecho Una del golpe Y así al menos Ya he preparado Una de las cuatro cosas No de las tres No cuatro Cuatro Que salen cuatro De las cuatro cosas Que tengo que preparar Vale Y pues a ver No se si hacer alguna De preparar el golpe Ya para terminar el video Que por cierto Voy a mirar a ver cuanto llevo O hacer Alguna de extraños y locos Para lo poco que queda de video Bueno Para lo poco no Llevamos solo 22 Bueno solo Que queda un poquillo Tampoco mucho Pero no se A ver Creo que Va Si Haremos algo Haremos alguna De las de coger De las de coger Lo del robo Vamos Y bueno Ya de paso Pues mira Me ha ido bien Porque es la primera vez Que hemos aparecido En la casa del Franklin En la nueva casa Que me dio el Lester Después de hacer sus misiones Y pues mira Si ya la veis También Por si no la habéis visto En ningún video Ni nada La verdad es un caserón Una guapada de caserón Madre mía Ya querríamos más de uno Tenerla Vale Pues eso Venga va Después de ver la casita Rápidamente Vamos a hacer otra misión Me voy a llevar el coche Que es más seguro Y bueno Como todas las casas Tiene el parking ahí Y además aquí fuera Tiene siempre la moto Y tiene esa parte Pues el coche Además como ya os decía Al completar la misión secundaria Hay principal Que diga Como veis ya directamente Ya me han salido Las carreras marítimas Y mira Tengo aquí Esta más cerca Así que vamos a hacer esta Que ya me va bien Porque esta no la he grabado antes Así que ya me va bien Hacer esta Que por la zona Si no me equivoco Debe ser El paparazzi Además ya pone la P Así que debe ser El tío de las fotos Vamos a ver Vamos a ver Que más de hacer ahora Este hombre Ey señor Dios Mira lo de tanto que es él Está ahí Dios fotógrafo Aunque de señor tienes poco Pero bueno Un respeto Oh hey Hey homie Can you Give me here You know what If you thought It was incredible Getting a shot Of that aging trout The other day You just wait Till we get a picture Of Poppy Mitchell Getting in a dirt box Man Beverly Good to see you No seriously Dude Dude It is a backdoor bonanza With that bitch's concern America's newest sweetheart Man she likes Cotton candy and puppy Yeah And getting in the bunghole No no seriously Dude One shot Of that dirty little Slut monkey And we're in the money Homie We're in the money And who says America is going to hell Well not me I Si pero la ayuda eh Lo ves raro Pero la ayuda eh No no claro que no Sobre todo en el pedazo camarón What do you want me to do I'm at work Just change his tifra It's not that hard I don't care if it smells like number two He's her grandfather That's what family do Listen to me Listen I gotta go Love Do your homework Okay Hey Maria How are you going? You know Another day Another minimum wage You see the state of bungalow 3 Come on They should be just past this pool Come on Come on Come on Come on Come on Ya veréis esta misión ya Porque claro representa que es alguien famoso Oh, oh, es fantástico A mi lo que más me hace gracia es que representa que están ahí, bueno representan no, están follando y la otra con el móvil I mean, I always watch afterwards and jump up and down so it doesn't count What? I'm not releasing a sex tape for at least three years Unless mi agent me dice ¿What? I thought this I love you Poppy I really want us to go to places I thought we could be the cutest couple of team I'm just one Oh There's someone watching ¡Oh! ¿Quién es ese? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Madre mía! ¡No sé cómo no me he matado! ¡Vaya saltado a pegar al tío! ¡El chico viene después de nosotros! ¡No solo sitz ahí! ¡Felma a ese psico! ¡Dame! ¡El hermana de América es una... ¡Felga angustiante! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Está terrifizando! ¡Está perfecto! ¡Trojé de perderlos! ¡Muy! ¡No eres el único que se cae en este truco! ¡Vaya! ¡No es mal que nos persigan! ¡Cómo no te van a perseguir! ¡Si no quieren que salga! ¡Vamos! ¡Nos ha despedido y los arruinan! ¡Esta madre es justo en top de nosotros! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Viene por ahí a tope! ¡Vienen los dos! ¡Vamos! ¡Venga esa cámara en ella! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada la cámara! ¡No te preocupes! ¡Eres gente! ¡Eres escumas! ¡Voy a ir a la izquierda! ¡Y corto la intersección! ¡Vamos! ¡Hace que te encuentras esto! ¡Sí! ¡F*** a ti también! ¡Yo te destruiré! ¡Te destruiré! ¡Y a todos los que te conocen! ¡Vamos! ¡No me déjame! ¡Ya lo intento ya! Pero oye, no es fácil, ¿sabes? ¡No es fácil! ¡Trabajamos un escenario! ¡Ah, p***! ¡Tengo tráfico! ¡Pero no es fácil grabarla! ¡No es fácil grabarla! Te vas a escapar del objetivo de la cámara No, ya te veo, ya que estás todo loca, ya te veo, mira, toma por culo ¡Oh! Puedo ver las notificaciones ahora, ¡Poppy Mitchell se rompió su auto en una rampa de sexo de droga! Otra experiencia enriquecedora, hermano. Si alguien tiene que hacerlo, realmente no lo creo Hey, mira, si no quieres convertirte rico en tus sueños wildes, mientras realizando un servicio vital público, no me encontrarás de nuevo Pero luego, no eres un idiota No, soy una mierda Sí, pero ya te he ayudado dos veces y ¿qué? Todavía no he visto ni un duro, ¿eh? Aquí, que a ver qué pasa, ¿eh? Porque es eso, ya... ¡Oh! Momentos te dar, solo me ha faltado un 1%, ¡qué lástima! Y uno rapidito, pues no sé la verdad que debe ser A lo mejor no dejarles terminar, que se enteren antes de que estás ahí, no lo sé, la verdad Pues nada, este lo vamos a dejar ya aquí, la verdad, el paparazzi este es un cabrón, ¿eh? Ya veis, sí, sí, te vas a forrar, pero de momento no me ha dado ni un duro Pues nada, eso, que esto ya lo dejaremos aquí, y en el siguiente seguiremos Igual que siempre, haciendo algunas plantas secundarias, unas plantas principales Variando un poco, y bueno, un poco de todo Bueno, espero que os haya gustado, si es así, like y favoritos Y suscribiros, hasta la próxima Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!